Hola, mi gente, ¿qué tal estáis, mis alceros, mis alceras? Bueno, hoy vengo a traeros una exclusiva, pero de verdad, ¿vale? Resulta que es que me habla alguien que me aprecia, alguien que me sigue, ¿vale? Por Instagram, que evidentemente no voy a decir quién es, y me dice Oye, Arantxa, ¿has visto el Facebook de Nana? Digo, ¿cómo? ¿Perdona? Digo, no, no, no me ha dado por mirarlo últimamente. Me dice, pues mira lo que ha puesto, que os lo pongo aquí, que yo he abandonado a mi hija. Mira, Nana, te voy a contestar a esto que tú has puesto en tu Facebook, con la captura de pantalla de mi vídeo. Mira, cariño, es decir, tienes lo que hay que tener para salir y contestarme, ¿vale? Mira, te voy a enseñar dos cositas, mira, ¿tú estos lo tienes? ¿Tú estos lo tienes, Nana? Yo tengo dos, dos, ¿vale? Aquí estoy yo como mamá soltera de mi hija, ¿vale? Mamá soltera de mi hija. El otro que tengo, evidentemente, está el nombre del papá y de la mamá, porque mi niño sí tiene papá, pero mi hija no, este es el de mi hija, ¿vale? Las cosas se muestran, no se hablan. Yo, cuando tuve a mi hija, te voy a contar, Nana, me quedé embarazada a los 16, ¿vale, cariño? Tuve a mi hija con 17 años, ¿vale? Y hasta los 31 estuve viviendo, mira, Nana, con atención, esas lucecitas de ese bloque es donde viven mis papás, ¿vale? Ya, por desgracia, solamente mi papá, porque mi mamá falleció, va a ser 11 meses, ¿vale? Entonces, Nana, yo te voy a comentar y te voy a explicar y te voy a responder a ti y a toda la gente que a ti te cree que tú vas diciendo, la que te pica es a ti, porque tú, tú sí que has abandonado a tus hijos, ¿eh? No a uno, a tres, ¿vale? Y yo sí te demuestro las cosas en tu cara, sinvergüenza, ¿eh? Deja de darle a lo que le estás dando porque te está yendo muy malamente la cosa, ¿vale? Conmigo es quien quiera, Nana, pero contra mí es quien pueda. Si quieres empezar una guerra conmigo, la vamos a empezar pero bien, ¿vale? Porque yo sí demostrar. A mí el hablar no me da credibilidad ninguna, yo sí demostrar. Y de enseñar, y quien me conoce de mi canal principal lo sabe. Mira, Nana, yo estuve hasta los 31 viviendo en casa de mis padres, ¿vale? Cuando ya nos compramos esta vivienda de propiedad, me vine para acá. Mi madre, por desgracia, es enfermo y mi hija estuvo viviendo aquí. Conmigo unos seis meses aproximadamente, ¿vale? En el bloque de enfrente vive mi papá, solo. Ya mi hija va a cumplir 16 años el mes que viene. Y ya mi hija puede decidir dónde quiere estar. Y yo no estoy abandonando a mi hija, es que mi hija, por voluntad propia, por decisión propia, ella quiere estar viviendo ahí. ¿A cuántos miles de kilómetros, cientos de kilómetros, tienes tú a tus hijos, Nana? ¿A cuántos? ¿Vale? Tú me vas a llamar a mí, que yo he abandonado a mi hija. Enséñame tú esto, Nana. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienes? Nana. Lo tienes feroz. Y si tú crees que tú vas a tener esto en tu propiedad de tus hijos, cosa que a ti evidentemente no te importa, ¿vale? Primero vas a tener que pasar por ciertos requisitos, puesto que ya sabemos que tú no tienes ni una vivienda fija donde tener a tus hijos en México. Así que déjate de hacer videíto, ¿vale? Que ya reaccionaré a tu video, por supuesto. Que voy a ganar dinero a costa tuya, Nana, por supuesto. Y más ahora, tú que vienes a enfrentarte conmigo, que te crees que soy la más débil. No, Nanita, no. No te equivoques, Nana. No te equivoques, perdonadme, mi gente. Porque la verdad es que estoy teniendo unos ataques este fin de semana de alergia primaveral increíble. Y estoy fatal, perdonadme que corte de vez en cuando. De verdad, Nana, mira, si tú eres la primera, ¿qué has dejado? Que es lo que vimos en el último vlog, pero es que lo voy a hacer en este, Nana. Me voy de este hermoso lugar. Y aquí pasaré unos días, claro. Por eso tu abuela, Nana, te preguntó si te habías de solas alpingo. Porque tienes el descaro, que no lo haces con exactitud, que habrás metido, a lo mejor, el tipo este, el que le está metiendo a la mala vida, supuestamente, capaz que lo hayas metido hasta en caso de tu abuela. No sé si lo has metido o no en caso de tu abuela, pero lo que sí sé con certeza es que tienes la cara muy dura. Porque eso de dejar a tu abuela, a tu abuelita, mayorcita, ¿vale? Una señora de tercera edad, que se levante más temprano que tú para prepararte a ti el desayuno. Y la mujer se queme las uñas. Y tú grabándola, en vez de tú decirle, no, abuelita, tú te sientas. Y yo te preparo el desayuno a ti. Y no, tú no te vas a quedar con ella porque a ti te pertenezca cuidarla, quedarte una noche con ella. No, 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 nada. No, cariño, no. Tú te quedas con ella porque tú estás andando de aquí para allá, no tienes un lugar fijo donde vivir con el musas o nada. Porque se te están acabando los recursos económicos, nanita. Y veo que vas en contra mía. Y si quieres jugar, vamos a jugar, pero vamos a jugar bien. Muéstrame, nana. ¿Por qué no le enseñas a tu público? Que ayer, hace, o ayer no, perdón, hace dos o tres días, nuestra querida Alba nos comentó que estaba con Feroz y te hicieron la trola de que se iba a casar con él pronto, cosa que no va a ser así, ya no lo han dicho hoy, pero bueno, ya es otro tema que hablaremos más adelante. Y tú no reaccionas, nana. Tú no eres ejemplo de mujer, no eres ejemplo de persona, no eres ejemplo de madre, no eres ejemplo de nada. Y tú me vas a venir a mí, a ponerme en tu Facebook eso que tú me has puesto. No, nana, no. Las cosas se demuestran. ¿Vale? Porque si mi hija está ahí es porque ella quiere y porque su abuelito está solo. Pero yo nada más que tengo que cruzar, abrir la puerta, andar uno, dos y tres pasos y tengo a mi hija. ¿Vale? Tú, ¿cuántos miles de cientos de kilómetros tienes que hacer, nana? ¿Cuántas horas de avión? ¿Qué no vas a hacer, evidentemente? Porque no quieres. Porque no te interesan tus hijos. Porque tú quieres vivir tu vida de soltera. Sin compromiso, sin obligaciones. Y tú me vas a venir a mí a decirme en un Facebook y le vas a decir a tu gente, a las que todavía te aplauden, y te dicen, muy bien, nana. Has hecho muy bien en abandonar tus hijos a la suerte de Dios y dejar a ese hombre sin nada. Pero resulta, nana, que la tortilla se ha vuelto porque es feroz y está saliendo delante con sus hijos. Ten cuidadito, nana. No vaya a ser que te quedes embarazada. Y vas a tener que abandonar México. Y a decirte, vas a tener que venir aquí a España. Mira por dónde. Y te recuerdo que Feroz es cierto, en Fiesta con Alba. ¿Vale? Fiesta con Alba. La ha puesto en dos audios. Dos, no uno. Dos en su canal. ¿Vale? Y sí, tienen comunicación. Tanto que decían que era mentira. Así que, nana, no juegues con quien no debes. ¿Vale? A las buenas, soy muy buena. Pero a las malas, puedo ser una gran hija de puta. ¿Vale? Venga, nana, deja de... Lo que no te conviene y que eres muy joven. Mi gente, nos vemos. Dale like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en otro vídeo.